Yo soy Selena Quintanilla Si vienen a bailar, pues vamos a gozar Si vienen a dormir, salgan afuera de aquí Este es el ritmo de mi cumbia que te va a mover La tecno cumbia que te traigo te dará el placer Para que muevas tu cuerpo de la cabeza a los pies Y ahora que estamos se repite de nuevo Hey, hey, hey Hey, hey Si vienen a bailar, pues vamos a gozar Si vienen a dormir, salgan afuera de aquí Cada día respetó más a la Policía Nacional No me queda más que aguantar bien mi derrota Y brindarte felicidad No me queda más Si tu regreso hoy sería Una imposibilidad Y eso que no era amor Lo que niegas, lo que dices Que nunca pasó Es el más dulce recuerdo de mi vida No me queda más que aguantar bien mi vida No me queda más que aguantar bien mi vida No me queda más que aguantar bien mi vida